Palma de Mallorca Esto es Palma de Mallorca. Este es situado en la costa Cerro de Mallorca. Desde la llegada de turismo de masas en las últimas décadas, la ciudad se ha transformado en un destino turístico y ha atraído a muchos trabajadores de la España peninsular. Esto ha contribuido a un gran cambio en las tradiciones de la ciudad, su idioma y su poder económico. El hogar del turismo ha hecho que Palma crezca de forma importante. El hogar del turismo ha hecho que no hay cerca de personas avanzadas Especialmente un poco de cantidad de escaso. El hogar del turismo ha hecho que llegue a la ciudad, y lo hemos detido... Así que al menos terminas. El hogar del turismo es un guayón. Gracias.